Crean cargador inalámbrico capaz de cargar dispositivos en una habitación. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Y-Charts ofrece libertad de enchufes y cambios de batería. Al usar luz invisible segura, estos proporcionan suficiente energía para cargar un teléfono en una habitación. La potencia se entrega utilizando rayos seguros, enfocados de luz infrarroja invisible. Los transistores se conectan a una fuente de alimentación estándar y entregan energía a los receptores cercanos. Los receptores usan una célula fotovoltaica en miniatura para convertir la luz transistada en energía eléctrica. Los receptores pueden integrarse en dispositivos móviles o conectarse a un puerto de carga existente. Los transistores identifican automáticamente los dispositivos con carga y descubren sus requisitos de potencia. Varios dispositivos pueden cargarse al mismo tiempo. La prioridad de alimentación se basa en los requisitos de alimentación, nivel de batería y otros parámetros. Entonces, mexan. Es una sesión. Las escuelas. ロ